Entre el hermanamiento de Taiwán y el INTA, se pretende iniciar la construcción de un centro de capacitación para brindarles un mejor lugar a los productores y productoras. El día de hoy queremos compartir nuestro próximo paso, nuestro próximo logro aquí en este Centro Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Ven este galerón en el que estamos? Bueno, pues tenemos el proyecto, estamos trabajando en la coordinación de convertirlo en un centro de capacitación y exposición permanente. Estamos coordinando, pidiendo la colaboración con nuestros amigos de Taiwán que siempre han estado de la mano, que tienen esa capacidad del conocimiento. Queremos seguirle dando lo mejor. Por lo general aquí siempre se hacen la mayoría de los eventos como este, pero queremos transformarlo en algo diferente. Vamos a seguir aprendiendo más del INTA, pues, porque los van a traer aquí, bueno, dichosos, pues. Y gracias a nuestro comandante, porque es el que impulsa todo esto. Porque gracias a él nosotros hemos salido adelante en nuestro municipio. Este es un centro de capacitación donde todos los productores, los pequeños productores, se vienen a capacitar en todas las ramas de la producción, de la agricultura. Hemos venido aquí, hemos recibido varias capacitaciones, varios cursos hemos recibido aquí, en crianza de aves, de cerdo, de cabrillos, en crianza de peces y varios tipos de capacitaciones que hemos recibido. Y para nosotros es muy importante, ahora con la nueva noticia, de que esto será un centro de capacitación nacional y de estudio para los jóvenes que quieran aprender e intercambiar ideas. Esto es interesante, gracias al gobierno, al comandante Daniel, que está impulsando estas capacitaciones para los pequeños productores que se capaciten y aprendamos a trabajar.